La estampa que ven a mi espalda va a ser cada vez más habitual... ...porque hoy arranca el período bajo de playas... ...eso significa que los bañistas podrán disfrutar de un incremento... ...de los equipamientos de las playas de esta maravillosa ciudad. Bueno, después del temporal que había un invierno... ...pues yo creo que han sabido solucionar todo muy bien... ...y la verdad que han ofrecido los servicios de manera muy rápida y efectiva... ...la verdad que está mucho más limpio de lo que esperaba... ...ya te digo, por los temporales y eso... ...y aquí va a estar con más suciedad de lo normal. No, la verdad, y la playa está limpia, los chiringuitos están ya preparados... ...con todo lo que ha pasado, esto es una maravilla. Es que ha habido un desrubio muy grande en Cádiz... ...ha habido muchas mareadas... ...la primera vez que veo estas mareadas tan grandes en Cádiz... ...y este año ha sido rápidamente la... ...la han arreglado, la han arreglado muy rápidamente todo. A mí la playa para mí me da la vida, es maravillosa... ...yo lo único que puedo decir que está la arena... ...nada más que mirar la arena y mirar más, es un relaj... ...muy bien, muy limpio, muy bien. Puede entrar tranquilamente, está limpio, está... ...muy bien todo. Los equipamientos de la playa están bastante bien... ...es amplia, la arena está estupenda... ...y no hay mucha gente, el tiempo es magnífico. Sí, sí, es muy bueno, y más el agua, bañarte... ...está fresquita, está estupendo. Las playas de Cádiz son las mejores de España... ...por la calidez de su gente, por lo amplias que son... ...y venimos, si podemos todos los años, un par de veces.